Rusia declaró un régimen de silencio alto al fuego y está dispuesta a proporcionar corredores humanitarios a partir de las 7 horas de este miércoles, hora local, en varias zonas de Ucrania. Lo anterior lo anunció la sede de coordinación interdepartamental rusa para la respuesta humanitaria en Ucrania. Al menos 21 personas murieron, entre ellas dos niños, el lunes por la noche en un bombardeo en una ciudad ucraniana de Sami, a unos 350 kilómetros al este de Kiev, informaron este martes los servicios de emergencia locales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes prohibir las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando una campaña de presión sobre Moscú, una represalia por la invasión a Ucrania. Empresas de diversos sectores continúan sancionando a Rusia por la invasión. Coca-Cola anunció la suspensión de sus operaciones en Rusia, siguiendo la estela de otros grandes grupos estadounidenses, criticados por tardar en cortar los puentes con Moscú tras la invasión a Ucrania. La cadena de comida rápida estadounidense McDonald's anunció el martes su decisión de cerrar temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia y suspender todas sus operaciones en el país, siguiendo el paso de varias multinacionales que decidieron tomar distancia de Moscú tras la invasión. El grupo seguirá pagando a sus 62.000 empleados en el país, aseguró un mensaje del director general de la empresa. Shell se disculpó este martes por la compra de petróleo ruso la semana pasada y dijo que se retiraría completamente de cualquier participación en los hidrocarburos del país en respuesta a la invasión. En tanto, el número de personas que huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero superó este martes los 2 millones según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. La página de internet de la organización precisa que 2.011.312 personas salieron del país y que Polonia recibió a más de la mitad. Cerca de 100.000 niños, la mitad de ellos, discapacitados, viven en instituciones o internados en Ucrania y es crucial tomar precauciones antes de evacuarlos a otro país, advirtió la ONU este lunes. El alto comisionado para los refugiados y responsable de UNICEF se unieron para recordar que una evacuación sin tomar las precauciones necesarias puede acabar mal, poniendo a los niños al alcance de los traficantes. Para Primer Sistema de Noticias informó Nasul López. Gracias. Gracias.